El pase viene para Enrique, Enrique va con Burruchaga, Maradona y Valdano, me gusta el inicio de este ataque, adminiestrelo bien Enrique, Enrique para Burruchaga, lo administrelo bien, Burruchaga viene por la punta, Maradona va buscando aire para picar en el momento justo la tiene Burruchaga, Burruchaga que juega para Maradona y está, ¡Socó! ¡Gol! 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 Gad el enorme Diego Armando Maradona, convertierte en exceso un poco de suda, con el revés del pie izquierdo, para borrotar totalmente la salida de la tournament! Me gustó el ataque desde que empezó, Burruchaga la jugó sabiamente el hombre de Caruguay para Maradona, Y Diego Armando Marabona Con el alma de todos los potreros Con los intentores de la pelota Dejándole el empeine izquierdo Diego Armando Marabona Convierte el primer gol para Argentina Argentina 1 El Gicacero Bruta viene para Argentina Pero desde el 15 Vamos con Diego Está por Marabona Marabona se arranca Está por Enrique Marabona se va Se va el de 4 Genio ¡Tocamos! ¡Tocamos! ¡Los! ¡Alguien sentido Marabona! ¡Abro los brazos! ¡Quiero abrazarte! ¡Quiero decirte grande Diego! ¡El único Armando Marabona! Otra vez entró tirando a gente Con Enrique que arrastraba marca por la derecha Dejó el tendal enfrente al arquero Que le tocó por el costado Y el mejor jugador de fútbol del mundo Que ha nacido en Argentina por suerte Y ahora es tuño apretado Tuño en lo alto festejo grande Diego Armando Marabona El profesional de la mague Profesional de la mentira horaria Profesional de la gambeta Diego Armando Marabona Convierte el segundo gol para Argentina Los OVNI Escusan el golpeteo de los tapones Por la tangente de la tierra El mundo A los pies del fútbol argentino ¡Sabso! Y 路